¡Suscríbete al canal! De la Superliga Amateur Ecuatoriana 2019, cuartos de final, partido interesante, vibrante lo que va a ser entre City Boys y el cuadro de Huracán. Ya se conoce quienes son semifinalistas, muy temprano el cuadro de Leones Negros por vía penal, ganó, derrotó al cuadro de Academia. Vamos a estarlo comentando de a poco, pero ha estado muy interesante el desarrollo de esta Superliga Ecuatoriana Amateur. Así que muchísima atención a todos los que va a estar ocurriendo entre City Boys y el cuadro de Huracán. Equipos muy fuertes, equipos que han dado todo por el todo con un solo objetivo, llegar hasta la siguiente fase y quedar campeones. Hoy en los comentarios vamos a tener al señor Vicente Rodríguez. Vicente, qué gusto. Placer enorme tenerte acá. Muchísimas gracias Israel, también un gran saludo para todos los televidentes de UCSG Televisión. Bueno, clima agradable en la ciudad de Guayaquil, donde hoy se van a enfrentar dos escuadras. Una con algunos jugadores de experiencia que ya han estado en primera, que más adelante vamos a conocer los nombres. Y otros totalmente desconocidos, pero que seguramente en el desarrollo del partido vamos a ver cualidades de cada una de estas plantillas con esquemas muy diferentes. Alineación totalmente diferentes, en parte por el lado de Huracán y por el otro de City Boys. Correcto, sí señor. Perfecto, señor Vicente Rodríguez. Como siempre, eso es un gusto que le preciese si hacemos el contacto necesario ya con Borde de Campo, el señor Sergio Basante. ¿Cómo te va, Sergio? Un fuerte abrazo. Buenas tardes. Hola, qué tal, cómo estás Israel. Muy buenas tardes, Vicente, también para todos los televidentes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hoy tendremos un gran partido Huracán frente a City Boys. Vamos con las elecciones de inmediato, en honor al tiempo, vamos con el equipo en primer lugar de City Boys. Va de la siguiente manera en la Superliga Mateo. Paul Alarcón con el número 12 en la portería. Johnny Maldonado con el 16 por derecha. Mariano Mina, central por derecha con el 17. Clutarco Hidrobo con el 23, lo acompaña en la defensa. Y como lateral por izquierda está Cristian Clavijo con el número 31. En la mitad de la cancha, Franklin Corozo. Franklin Corozo con el 15. Stanley Bolaños con el 6. Los dos volantes interiores. Por derecha va Cristian Moriano con el 99, por derecha. Por izquierda está Marlon Grueso con el 50. Y en la delantera está Celso Cuero con el 13. Junto con Diego Macías con el número 9. Ese es el equipo de City Boys. Vamos ahora con el conjunto de Huracán. En la portería, Jonathan Pino con el 12. En la línea defensiva, Cristian Armijos con el 7. Está García con el número 5. Luis Gómez con el 9. Ricardo Escalante con el 3. En la mitad de la cancha, Kevin Bravo con el 20. Kevin Germín con el 18. Como enganche, Benjamín Freire con el 14. Por derecha está Thomas Marshall con el 22. Y por izquierda está Carlos John con el 16. Mientras que en punta está José Morán con el 21. Equipo confirmado de Huracán. Lo propio de City Boys, compañeros. Muchísimas gracias, Sergio. Perfecto el informe desde parte baja, borde de campo. A ver, rapidito nada más. Para confirmar, City Boys va con un informe Vicente de color plomo. Mientras que el cuadro de Huracán va de color blanco. Pero podemos diferenciar, bueno, por los jugadores no titulares que en su momento estuvieron en primera A. ¡Tomen asiento, señores! Sexto arranca en 3, 2, 1. ¡Arranca las emociones en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil! ¡Ya juegan! City Boys frente a Huracán. Bueno, sí. Planteamientos distintos, como lo había mencionado minutos atrás, por parte de City Boys. Va un 4-4-2 y en cambio Huracán con un 4-3-3. Nombres muy conocidos por el lado de City Boys. Si no, ya algunos en primera A que seguramente van a tener destellos de los años en donde eran grandes figuras en sus respectivos equipos. Correcto, Vicente. Tomen asiento. Gracias por estar en Centenidad de UCSG Televisión, señores. La maneja el cuadro de Huracán. Sale Kevin Hermie con el número 18 en su propio campo. Recordemos que el cuadro de City Boys está de color plomo, mientras que Huracán de color blanco. Pasa y corto con Bravo. Este es el número 20. La maneja con la pierna izquierda. El mejor ubicado es Castro. Nuevamente, Bravo. Toque y toque el cuadro de Huracán. Primeros instantes, segundos del encuentro que se juega en la cancha principal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Juega Cristian Armijos. Al mejor ubicado. Ahora es con Gómez. Pasa hacia atrás. Levanta la cabeza. Nuevamente, Armijos. Ahora es Bravo. Momento de estudios de ambos equipos. Ya se decide pasar a la mitad de la cancha el cuadro de Huracán que viste de color blanco. Hermie nuevamente. Marca, marca y marca el cuadro de City Boys. Hasta el momento no toca la pelota. Escalante. Gómez. Se conocen los equipos por el momento. Lo vemos al portiro ahora. Pino. En su propio campo, el cuadro de Huracán. Sí, señor. Esta es la Superliga amateur ecuatoriana. Les recordamos que está en sintonía de UCCG Televisión. Castro nuevamente. Desde el fondo. Gómez. Hasta el momento. Solo van tocando la pelota. No hay presión por parte del cuadro de City Boys. Es el momento para Bolaños. Que dice Don Bayron. Que hay falta. Minuto con 55. Y por primera vez toca la pelota el cuadro de Huracán Vicente. Sí. Falta clarísima ahí en la mitad del campo. Pero interesante lo que hace el club de Huracán. Porque ya lleva dos minutos de posesión de pelota. Hasta el momento no la ve la gente del City. A pesar de ser un equipo con mucha experiencia. Pero Huracán hasta el momento no alza la pelota. Y eso es muy importante. Todo a ras de piso. Sí, señor. El comentario hoy con el señor Vicente Rodríguez. Buenas tardes. Buen provecho. Hasta ahora. En la ciudad de Guayaquil. Y todo el Ecuador. Sale. El experimentado. Mariano Mira. Juega con Hidrobo. Defensa muy sólida la que tiene el cuadro de City Boys. Nuevamente. Para Mariano. Toque y toque el cuadro de City Boys. Levanto la cabeza. Este es el Staline Bolaños. En la marca está Kevin Hermig. Freire de la igual manera. Campo de City Boys. Pasa en profundidad. Antes llega la intersección. Muy bien. Escalante. Impacto en la humanidad. Que dice línea. Ahí saca el lateral. A favor del cuadro de City Boys. Que empata 0 por 0 con Huracán. 3 con 3 de la primera parte. Sale ahora Bolaños. Este es. Ahora. Franklin Corozo. Detiene. Hace la parada respectiva. Compañero que la pide en profundidad. Y estamos hablando de Celso Cuero. Atención. Que pone el ataque. Frente a Marshall. Vamos a ver si hace la diagonal. Pega el pase atrás. Pero muy malo. No es efectivo a la descarga. Es el momento para Huracán. Que sale de su propio campo. Ordenado con Germín. Ahora es con Bravo. Le comento en falta. ¿Qué dice el árbitro? Sí señor. Infracción en el medio campo. Tiro libre a favor del cuadro de Huracán. Lo hace rápido. Morán. Ahora con Manchino. Toque y toque el cuadro de Huracán. De color blanco. Germín nuevamente. Por el sector derecho. Vamos a ver. Incursiona. Este es Manchino. Nuevamente. Toque con Morán. Este es Buena. Hay pared. ¿Qué dice? El árbitro que comete en falta. Sigue las acciones señores. Se juega en territorio del City Boys. Hasta el momento no la ve el cuadro. Plomo. Toque y toque hasta el momento. Celso que está. Que reclama. Dando indicaciones. Israel. Te escucho Sergio. Kaiser. Te comento que no está Trivilín Triviño. En la línea defensiva del equipo de Huracán. El día de hoy ni siquiera está en la banca de suplentes. Y es una baja sensible porque el partido pasado había sido uno de los pilares en el sector defensivo. Teniendo en cuenta la experiencia y todos los años que jugó en Emelec. Este huracán que se debe a las formativas del equipo millonario. Y por eso se han unido para jugar el campeonato también. Perfecto. Gran detalle Sergio. Trivilín Triviño Vicente. Gran defensa que tuvo en su momento el club de Sport Emelec. Con el que logró un vicecampeonato en el 2006. Que también fue parte de ese año de la escuadra de Emelec. Franklin Corozo. Donde estuvo Mondaín. Claro. Estuvo Mondaín. Escalada. Todos esos jugadores por esa época. Perfecto. Bueno. Bueno. El detalle. Atención. Falta. Lecomete. A Hermi. Este jugador que está por todo el sector medial. ¿No? Sí. Y es interesante porque Huracán pone un tribote en el medio campo. Eso es importante. Hay una distancia corta entre un jugador y otro. Y eso hace que los jugadores del City Boys no puedan adelantar mucho. Si bien es cierto que pueden manejar gol a la pelota. Pero no son punzantes. Porque la línea defensiva y de volantes de contención de Huracán está muy bien manejada. Sí señor. Ya son 5 con 37. Y lo vemos a Don Bayron. Busca la marcha. Réferi de este encuentro. Este es Corozo. Fuerte el pase. Profundidad para Silso. Solo Silso por el sector derecho. Vamos a ver. La diagonal. Levanta el centro. ¡Upa! ¿Qué pasó? Antes había mano que dice Don Bayron. Sigue jugando muchachos. Para mí había penal Vicente. Habrá que ver la repetición. Porque sinceramente deja mucho la duda. El jugador sí tenía los brazos abiertos. Pero si no hay intención en la jugada puede seguir. Ya depende totalmente de la interpretación del árbitro. Hombre caído. Se trata de Gruyxo. El número 50 del cuadro del City Boys. 6 con 19, 6 con 20 ya de la primera parte. En la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Y está jugando City Boys frente a la cancha. Acá la vemos. Vicente. A ver, vamos a revisarla en estos momentos. Sí fue mano. Sí fue mano. Sí fue mano. Mano penal, ¿eh? Mano penal, obviamente. Brazo extendido. En ese tipo de jugadas los defensores normalmente, los que tienen más experiencia, se ponen, marcan con los brazos atrás. Aquí totalmente abierta la mano por parte del número 3 Ricardo Escalante. Y bueno, era penal. Corazo, levante el centro. Antes el portero de Huracán. Estamos hablando de Pino. Que en el partido anterior fue figura. Ahora es el momento de Mancheno. Sale Mariano Mina. Oye, Kaiser. Sí, señor. Le indicó que acá también toda la banca de suplentes de City Boys reclamó la mano penal. Observamos que sí se dio la mano desde nuestro punto de vista. Lo que pasa es que Bayron indicaba que fue una mano en la cual la pelota busca la mano. No fue intencional. Por eso dijo que siga la jugada. Sí, en este tipo de ocasiones siempre es la interpretación del árbitro. Entonces por eso Bayron Moreno sigue jugar. Pero de que hubo mano, hubo mano. Qué complicado. Tiro libre a favor del cuadro de Huracán Asino. Creo que desaprovecha muchísimo Huracán haciendo este tipo de regalos de pelota. Sí, obviamente. No sé qué quería hacer el jugador número 21 de Huracán. Morán. Morán. Pero fue muy malo cobrar el tiro libre. La maneja Freire. Catorce, levanta. Pasa en profundidad. Este es bueno. Espera al gato, el arcón. La número 5. Cae en las manos del ex portero del Barcelona. Del Barcelona, exactamente. Sí, señor. Hace unos años estuve en Barcelona Sporting Club. Bueno, si bien es cierto, la mayoría de su tiempo fue suplente. Pero Gato Larcón ya es un hombre de experiencia. Y después de 7, casi 8 minutos, tuvimos la primera llegada de este partido. Juega corto. Este es el secuero. Vamos a ver si levanta el cintro Moriano. Atención, muy fuerte. Se va la pelota. Nada que hacer. Hay saque de portería a favor del guardameta Pino. Bueno, hasta el momento un partido totalmente relajado. Tuvieron que pasar 8 minutos recién para ver una llegada con algo de peligro, pero totalmente controlable para el arquero Paula Larcón. Vamos a ver si en los próximos minutos se le da más movimiento por las bandas porque tiene buenos jugadores el City. Pero Huracán también muestra lo suyo, que defensivamente está bien compacto. Bueno, ahí vemos. Teníamos la repetición. Y te digo algo, Vicente. Creo yo que se están cuidando muchísimo los equipos. Sí. Se están cuidando muchísimo los equipos. Pero lo que sí me llama la atención es que el equipo de Huracán no bota la pelota, no la alza mucho. Siempre quiere jugar a ras de piso. Pero vamos a ver si es que le sigue funcionando este tipo de jugadas. Salir desde el arco, ir tocando, porque hasta el momento también el City se junta bien, las líneas. Están bien juntadas para que no pueda haber esa ofensiva por parte de los jugadores de Huracán. Y Sergio, que está en borde del campo, en el partido que antecedió, bueno, a este, entre City Boys y el cuadro de Huracán, ¿cómo quedó Wallenberg frente al cuadro de... No voy a espor, si no me equivoco. Si tienes esa información, Sergio, te lo agradecería porque el cuadro de Leones Negros avanzó vía penal, derrotando a Academia en un partido bravísimo. Sí, empataron, así es, pasó Leones Negros a través de los penales y también clasificó Wallenberg en la vía de los penales. Habían empatado, en cambio, en el partido 2 por 2 y quedó 4 por 3 la serie. El arquero fue figura y también convirtió el último penal por parte de Wallenberg. Grueso el disparo, muy bien, fuerte y salva nuevamente Pino. De a poco está llegando el cuadro de City Boys. Primera incursión del cuadro plomo, señor Vicente Rodríguez. Bien, Marlon Guresone, se recorten, ¿no? Yo creo que ya tienen que aparecer un poco más las individualidades por parte de City. Y aquí apareció, no, el número 50. Jugada muy peligrosa, yo creo que le faltó... Atención, perdón que le interrumpa nuevamente este grueso. Vamos a ver, incursiona. ¿Será que le pega el arco? ¡Oh! Buena la intención tenía a su compañero, Almes Curvicado. Estamos hablando de Moriano. Pero decidió pegar el arco. Qué momento por el cuadro de City Boys. Sí, ya empieza a simar City Boys, ¿no? Por eso que recupera la pelota y llegó una jugada muy clara por parte de Moriano. Donde creo que, a ver, a este equipo le falta un poco más de definición. Si no, ya estaríamos cantando la primera. Sergio Basanti, le escucho. Sí, solo para corregir. En los penales entre Wallenberg y el equipo de Novo Sport, ganó Wallenberg 5 a 4 en la tanda de los penales. Luis Mayorga, el portero, fue la figura. Ok, listo. Cuidado, le anticipo al gato negro. Se complica, hay una salida. Franklin Corozo, de esto se aprovecha. Marshall, levanta el centro nuevamente. Puñetazo. El peligro que no termina. Ahora sí, señores, si no me equivoco, quien salió golpeado fue... El número 17, Mariano Mina. Don Mariano. Don Mariano Mina. Don Mariano está golpeado. Vamos a ver qué le pasa al ex central del club Sport Emeldeck, ¿verdad? Estuvo en la... Estuvo también en otros equipos, ¿no? Sí, estuvo un gran recorrido a nivel nacional. Mariano Mina, un hombre de experiencia, pero que por un mal... Jugó con Ceballos en su momento, ¿no? Claro, también. En el... Ah, se me fue el nombre. Sí, pero Mariano Mina tiene un currículum vasto a nivel nacional y también ha estado en competiciones internacionales como Copa Libertadores, ¿no? Entonces es un hombre de experiencia, pero que en estos momentos salió golpeado. ¿En el club donde jugó Ceballos en su momento, luego de Barcelona? Asogues, Deportivo Asogues. Deportivo Asogues. Deportivo Asogues. Ahí estuvo Mariano Mina. Ahí, entonces, esos detalles, ¿no? A veces uno le pide el seguimiento a este tipo de jugadores. Y bueno. Capurro también estuvo en ese equipo junto con Mariano Mina. Capurro estuvo como lateral derecho en Asogues. Cuidado, muchachos, cuidado, cuidado. Falta la cometerán a Silso Juguero, el número 13. Le pide tranquilidad, se acerca Benjamín Freire. Lo mismo, Kevin Bravo. Incursiona Gruyxo. A veces creo yo que las individuales deben premiar este partido. Claro, este es un partido netamente individual donde tienen que aparecer las figuras como Corozo. Por algo Corozo está en la mitad del campo para poder distribuir bien la pelota. Silso Juguero, que también es un jugador muy rápido, tiene que aprovechar esas habilidades que tiene y así poder marcar la diferencia en este partido. Sale ahora, es el momento para que él toca con Freire. Este tribote que hasta el momento está dando quizás un poco de resguardo con la pelota, Vicente. Sí, está bien ese tribote porque por la mitad del campo no han sido las jugadas de los jugadores del City. Más bien es por las bandas, por el lado de Silso Cuero, por Marlon Grueso que han aprovechado esos lugares para obviamente traer peligro al arco de Huracán. Correcto, sale ahora, es el momento de Bolaños. Franklin Corozo, pelota larga, lo pone a correr. Vamos a ver si llega Moriano antes, el portero Pino. Yo creo que en cualquier momento cae la primera. Sale ahora Freire en su territorio. Juega con Kerming, levanta la cabeza, no hay marcas, sin presión. Toque y toque el cuadro blanco. Por cierto, ya se debe estar jugando partidos de Copa América, ¿no? A las 2 de la tarde. Sí, señor. Todavía falta un poco. Uruguay-Perú, partidazo. Uruguay-Perú, ¿no? Sí, partidazo. Falta 45 minutos. Perfecto, entonces ya estaremos informando también de lo que ocurra en las redes sociales. Recuerden que de lunes a viernes, estuve de la noche, tienen una cita con Frecuencia Deportiva. Absolutamente toda la información, a nivel local e internacional. Ya me dio hambre, señor Rodríguez. ¿Qué me recomienda usted, señor Rodríguez? Así es. ¿Qué me recomienda? ¿Dónde ir? Encebollado Cuarto Libra. Sí, señor, qué rico. Encebollado Cuarto Libra. El mejor encebollado de Guayaquil. Disfruta de nuestro variado menú que incluye cevichas, apanados y bollos y especialidades en mariscos. Visítanos en todos nuestros locales. Atención las 24 horas en Alborada, Albo Centro, 5 Diagonal, Afibeca. Guayacanes, Avenida Isidro Ayora, del lado de la gasolinera Terpel. Albonor, frente a la gasolinera Terpel, en la avenida Isidro Ayora. Y en las Orquídeas, en la avenida Francisco de Oriana, diagonal al Redondel, frente al UPC del Parque. Haz tus pedidos a domicilio al 098-08-75177. Apertura de nuevo local y Miraflores. ¡Eso! Avenida Principal y Calle Segunda, junto a Mr. Morocho, donde va Gary. Sí, señor. Encebollado Cuarto de Libra. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Oiga, para los que les gusta la farra, luego de la farra, encebollado Cuarto de Libra. ¿Va a dar nombres? No, por el momento no. Más adelante, mientras siga avanzando la transmisión, vamos con los saludos. Sale ahora Franklin Corozo, el pase para Moriano, cuidado si que aplica, estamos hablando de Castro. Sale limpio desde su propio territorio, juega con Gómez, atención, pelota larga, en profundidad, incursiona el cuadro de Huracán, este es bueno. No, no sé qué quise hacer. Terrible. Sí, y era una jugada clara, ¿no? Iban dos contra tres, pero la posición de la pelota era por parte del jugador de Huracán. Quiso patiar el arco, le salió algo de centro, pero desperdició una gran oportunidad, sabiendo que son pocas las llegadas que tiene el equipo blanco. Correcto. Ahí vemos, saca lateral, lo va a hacer efectivo. El jugador Clavijo, nuevamente tendrá que hacer el cobro, la ejecución del cuadro del City Boys, sí señor, 16 con 30. Ahí lo vemos, a Clavijo, juega con Hidrobo, cerca lo va a tener al portero Paula Largón. Ahí aguántalo, ahí aguántalo, ahí aguántalo, tranquilo. Toca y toca ahora con Maldonado. Juega corto con Bolaños. ¿Será que la pide Moriano? Ahí lo vemos, a Bolaños. Maldonado. Moriano. Recupera Germic, ahora con Friere. Atención. Se juega en territorio del City Boys. Uy, allá hay fuerte la falta. Lo tienen que pintar de amarillo, sí señor, hay tarjeta amarilla. Sergio Abbasantes de Kings y Trata, parte baja. Sí, se trata de Ricardo Escalante. Ricardo Escalante, el número 3 del equipo de Huracán, pintado amarillo, es el primero de este partido. Listo, Escalante pintado de amarillo. Fuerte vendrá Vicente. Sí, muy fuerte por parte del lateral izquierdo, Ricardo Escalante. Lo que pasa es que por ahí ya le están creando problemas los jugadores de City Boys. Entonces se aturde un poco el lateral en ese sentido, le queda el recurso de la falta. ¿Dónde está? Vírate, tronco, vírate. Perfecto. Saludos, saludos a todos. Un fuerte abrazo, eh. Sale ahora Gómez. Quien Miquel la toca, Escalante. Mira cómo hoy el cuadro de City Boys se está adelantando más las líneas, eh. Claro, obvio. Poco a poco mientras... Ahora, la pelea fuerte, que no, este, Franklin, que no sé si señor. Continúa Vicente. No, eh, eh, si tu voz poco a poco se va adelantando, no, y sabe que puede crear peligro, es por eso. Yo creo que los primeros minutos por parte del cuadro plomo era algo de estudio nada más. Pero vemos las individualidades y ya empiezan a salir un poco más las por las bandas. No, 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 así no, así no. Hay que tener un poco más de precisión, Vicente. Sí, lo que pasa es que tampoco no tienen ningún jugador cerca. Ellos esperan a que sus jugadores hagan su individualidad y no hay otro jugador que pueda estar por ahí cerca. Miren, como lo vemos ahí, solitario. Si recuperaba la pelota, no tenía quien tocársela. Estamos hablando de Moriano. Hay tiro de esquina. Vamos a ver quién va a la ejecución. El dueño de las pelotas paradas es Corozo, por lo general. Ahí lo vemos a... Franklin Cafú Corozo, ¿no? Qué jugador es. Estuvo, la corrección no, estuvo en Azobes con Mariano Mines, compañeros, también. Sí, sí, tiene razón. Ahí lo vemos, levantando el cintro, este es Bolaño. Solo el cabezazo, cuidado, atención. La pelota que pasa largo, largo, largo. Ahí sale, que lateral. Ya vamos a los 20 minutos, Vicente. Y ha sido un partido totalmente discreto. Sí, tranquilo, ¿no? Bueno, esperando a ver qué hace cada equipo, si es que se atreve un poco más, pero en el segundo tiempo estoy muy seguro que City Boys va a adelantar mucho sus líneas y va a empezar a atacar y atacar, porque para ellos no es negocio irse a penales. Totalmente, aunque tiene un hombre tan experimentado en la portería, ¿eh? Claro, el gato de Alcón. Así que no es nada malo eso, ¿eh? La experiencia y la intuición siempre es buena. ¡Manchino! ¡Marcha, marcha! ¡Bien, Martín! Pase, largo, pero... ¡Ya, ordenate, ordenate, ordenate! No, así no, muchachos, así no. Hay mucha distancia arriba entre los tres delanteros que tiene el equipo de Huracán. Entonces, no se conectan bien. Le tocó un pelotazo a Mancheno. Y mira, y mira eso que Vicente, que ni lo nombro mucho a Marshall y peor a Morán, ¿eh? Sí. Pero se le luego de esta, vamos, atención, este X Bolaños llegará al pase atrás. Antes el portero, muy bien, Pino. ¡Ay, tiro a esquina, señores! Buena la llegada por parte del cuadro de City Boys, Vicente. Claro, corrida muy importante por el costado izquierdo, donde a punta de velocidad, pudo provocar un córner que casi podía haber terminado en un pase gol, pero estuvo atentos el arquero Pino. Le mandó el centro Bolaños a la olla fuerte. Y vamos a ver el cabezazo muy abierto. Cabezazo de Mariano Mina. Pero antes la pelota, la número cinco, llega a los... A los deditos, a las manos del portero Pino. De seguro, ¿qué hora tiene el señor Vicente? Son las 1 y 23. ¡Hora perfecta para triple almuerzo! ¡Hora perfecta para triple almuerzo, sí, señor! Una libre encebollada, ahora le dicen. Sí, señor. Sale ahora el número 18. Estoy hablando de Germi nuevamente. La competen en falta. Era mal donado. Recordamos que se pueden hacer hasta seis cambios en este partido. Se juegan 25 minutos cada tiempo, ¿eh? Sí, lo más seguro que en este tiro libre, por parte del número 14, Benjamin Freire, tiene que meter un centro, porque no veo otra vía donde pueda crear peligro el cuadro de Huracán. Y justamente va a ser eso. Vamos a ver, toma la carrera, la distancia. Freire la manda a la olla. Vamos a ver si llega el cabezazo. ¡Oh, cuidado! ¡Ay, tiro de esquina! Buenas señores, se confundían las defensas. Eri Globo, casi se choca con Mariano. Hay tiro de esquina, lo va a aprovechar el cuadro de Huracán. Sí, ese era el negocio de Huracán. Meter el centro a la olla para provocar algo de peligro. Y bueno, posterior a esto se crea un córner. Levantará este es Marshall. Fuerte. Vamos a ver si llega el cabezazo. Cuidado, la mano que dicen, reclaman. Sáquela como pinte. Es el momento de Franklin Corozo. Sale en su propio campo. Ahora es el tiempo de Moriano. Brinda a los motores. Sí, señor. Y lo aprendió. Me hizo caso Moriano. Baja con la individual del pase. Es rasante. Llega el cierre. Muy bien, Luis Gómez. Se salve el cuadro de Huracán. Buena la intención del cuadro de City. Buen desborde por parte de Moriano en el costado derecho. Y el cierre mejor por Luis Gómez. Una situación clara de gol para el conjunto de City Boys. Pero terminó en córner. Es importante porque el contragolpe también puede crear mucho peligro City Boys. Atención. Baja Gregson. Levantará el centro a la olla. Cuidado, sale mal el portero. ¿Qué pasó con Pino? Gracias a Dios. Esto no representa mayor peligro para el cuadro de Huracán. Mala, terrible esa salida. Sí, a cazar mariposas le sucedió ahora a Jonathan Pino. Malísima salida que finalmente terminó en un final feliz para Huracán. Vamos a ver 23 con 6. City Boys tiene cero, Huracán tiene cero. Una cancha de la Universidad Católica Santiago de Guatají. De lunes a viernes, recuerden, a las 9 de la noche, Frecuencia Deportiva, señores. Saludamos al señor Gaona que está por acá en estudio. Un fuerte abrazo. Ahí estamos con el señor Gaona. Muy bien. También saludamos al señor Daniel Cuesta que está en sintonía. Fuerte abrazo, hermano querido. Pronto. Pronto está. Ven, Benjamín. Ven, Benjamín, ven, Benjamín. El Cinco Pérdico junto nuevamente. Ahí estamos. Sale ahora Moriano. Toque, toque con el Frente Incororoso. Se equivocan en la devolución. Es el momento para que el Mitoque la toque el hermano con Fruire. El 14 distribuye en el centro. Pelota que es buena en profundidad. Sale al arco. Sale en falso, sale en falso. Y está gol. 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 A ver, a ver, ¿qué pasó? Hay upside. Upside, señores. Si no me equivoco, el hombre en carrera es... Este es Mancheno, si no me equivoco. Ya vamos a ir con la repetición, muchachos, en cualquier momento. Incursión del cuadrado de City Boys. Es el tiempo para... Están en bolaños. Ahí vemos la repetición en cualquier momento. Vamos, muchachos. Para mí no hay upside. El compañero que estaba ahí al lado de Mancheno, sí estaba en upside. A ver, acá la tenemos más clara. Levanta a Geni el pase. El 18 para el 22. Era para Marshall. Exacto. Para mí no era upside. No había upside. Para mí no. El que estaba al lado, sí, pero no fue partícipe de la jugada. Quien estaba al lado era Morán, ¿eh? Exacto. Pero el Eisman al sol la banderola... En primera instancia, Vicente... Yo creo que no fue upside. En primera instancia lo había Mancheno, ¿eh? Última opción. Última... Finaliza la primera parte entre City Boys, que tiene cero, Huracán tiene cero. Hacemos la primera pausa, cortita, pequeñita, como a usted le gusta. Como a mí me encanta. Vámonos a la pausa y ya volvemos con mucho más. Esta es la Superliga Amateur Ecuatoriana. ¡Vamos! Muchísimas gracias. Volvemos con mucho más. City Boys tiene cero, Huracán cero. Entre tiempos, señor Vicente Rodríguez, con esa panorámica que tenemos, con esa vista impresionante de la ciudad de Cuaiquí. Vamos viendo los replays, ¿no? Las jugadas que dejaron duda y que también entran en polémica de este partido. La mano. La mano. Fue mano, pero Bayron Moreno interpretó que no era para pitarla como penal. Ya eso depende totalmente del árbitro central y no se la pitó. Pero bueno, es un partido que no ha tenido grandes emociones. 25 minutos con ciertos pasajes del encuentro. El offside del Huracán, que no se concretó por... También, también quedó la duda, ¿no? Quedó la duda. O sea, si tenemos esa muchacha, si la pueden poner, sería fantástico para comentarla, ¿eh? Sí, porque esa queda mucho la duda. Por lo menos en la anterior jugada que vimos en pantalla, sí hay mano. Sí hay mano del lateral derecho de Huracán. Pero la de Marshall sí nos crea la duda. Igual es un partido discreto, con un par de llegadas por ambos bandos. Sin embargo, creo que se necesita un poco más de adrenalina para crear mayor expectativa y así fluidez de juego en este encuentro. Vamos a ver si en el segundo tiempo hay algún tipo de variante que le dé otra óptica a este partido. Porque hasta el momento, el cuadro de Huracán apelando a la defensiva. Y en cambio, City Boys, su juego está por las bandas, no tanto por el centro. Ahí está. Ahí está la repetición, Vicente. Sí, el 22 que marca el gol, justamente. Thomas Marshall. El de al lado sí estaba para mí en Oxide. Morán, Morán, Morán. Allá, Morán, disculpen. Pero el de al lado para mí sí está en Oxide. Sí está en Oxide. Pero no fue participa de la jugada. Sí, bueno. Vamos a ver también si es que se puede presentar otra toma más clara. Porque ahí vemos al técnico de City Boys dándole indicaciones a sus jugadores. City Boys no pasa más de cinco o seis pases consecutivos. Y esto no da una fluidez de juego para que se pueda crear o ir de forma escalonada a la ofensiva y crear jugajes de peligro. También hay que decir la gran labor de Huracán, no que defensivamente, por lo menos de la contención para atrás, están bien. Pero de todas formas, Vicente, de dos equipos muy timoratos, muy timoratos en los primeros minutos, muy timoratos conociendo muchos pases y pases de atrás a los costados, nunca en profundidad o metiendo quizás por ahí alguna diagonal. Pero bueno, de todas formas, saben que esto es a finish. No hay una segunda oportunidad ni nada. Pero bueno. Partido cero por cero, ¿no? Algo de superioridad por parte de City Boys, pero no es algo que, digamos... Podemos decir un 51 con 49. 49, sí. No hay mucha diferencia entre ambas escuadras. Sí, queremos ponernos a INST en esos... En esos porcentajes, en esos números. En esos números. A eso le encantan los cuánticos. Bien, señores, todo listo para lo que va a ser este segundo tiempo. Hoy me acompaña el señor Rodríguez en los comentarios. Y le agradecemos este día sábado. Ahí lo vemos a Don Bayron junto a Napa. Junto a Napa. Ahí estamos. Feliz día del padre. A todos. Feliz día del padre, feliz día de la madre. No tiene saludos, ¿no? Sí, señor. Ya están llegando los mensajes. Le puedo adelantar que por el momento se vienen dos variantes. Y el señor Basante de seguro va a estar informándolo. Así que atentos con las variantes en el cuadro de Huracán. Vamos a ver. City Boy también hace variantes. Ojo con eso. Capito, mijito. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuál qué? Kaiser. Ahí es lo que está en el centro. Kaiser. Sí, señor. Señor Basante, lo escucho. Bien, a ver. Saque la pluma, apúntelo. Se va en City Boy. Johnny Maldonado se va con el 16. Ese es el lateral por derecho. Ingresa Franklin Flores con el 5. Ese es el único cambio en City Boy. En cambio, en el equipo de Huracán, acá está, hay dos variantes. Sale el central. César García con el 5. Ingresa Milton Mancheno con el 6. Y sale también con el número 16, Carlos Young. Ingresa Ricardo Castro con el 4. Ok, listo. Gracias, Sergio. Esto arranca la cancha de la Universidad Católica. Segunda parte, segundo episodio, segundo momento más importante de los jugadores. Bueno, dos variantes, ¿no? En ambas escuadras. City Boy, por su lado, saca su lateral derecho y mete a Franklin Flores. Llamativo, porque no había mayor peligro por ese lado. Y en cambio de Huracán, hace dos variantes. Vamos a ver si le funcionan. A ver, las variantes tienen ahí ustedes de... Ya, ya se las va a dar, ya se las va a dar. Perfecto, sí, señor. Porque tengo entendido, bueno... Mancheno, estoy casi seguro que está, ¿no? Con el número 6. Y está el jugador Castro, que recién ingresó en el cuadro de Huracán. García fue quien salió en esa posición de los centrales. Pero bueno, vamos a ver en este segundo tiempo. Sergio Basantes. Caicer. Sergio, lo escucho. Sí, te la repito. Te la repito, te la repito. En la delantera, por el costado izquierdo, salió Carlos Young con el 16. E ingresó Ricardo Castro con el 4. Ok. Ahí está, ahí está. Gracias, señor Basantes. A veces hay cosas que no se pueden explicar en el mundo. Pero bueno, para eso estamos acá nosotros. La toca el cuadro de Huracán. Le toca Morán. Con Freire, pelota larga. Atención. Excel momento de Moriano, el 99. Vamos a ver si llega al centro o no. O juega con el individual. Vamos a ver si mete la gambeta. Prefiere un toque hacia atrás. Levanta el centro grueso. Ya está armado el cuadro. De nuevo. Ya está. Ya está. Mal, mal, mal. ¡Macino! Mal. Bueno, la intención era buena. La pateada le salió muy arriba a Franklin Cafú Corozo, el número 15. Pero Vicente, no nos vamos a caer con simplemente la intención, pero una intención terrible. Pues muchacho, tuvo unas intenciones buenas. Terrible, terrible. Sí, pero la ejecución mala. Mala por parte de Franklin Corozo en una posición que llama la atención porque él toda su vida jugó de lateral derecho. Pero me imagino que como un hombre de experiencia de él, todo lo que puede aportar en la mitad del campo para distribuir mejor el balón. Sí, señor. ¿Sabe que hoy se cumplen 33 años del último campeonato mundial de la selección argentina? El 86. Sí, señor. En México. En esa selección estaba, bueno, más allá de Maradona, estaba el cabezón. Ruggeri. Sí, señor. Valdano, Burrochaga, Batista. Qué equipo que tenía la selección argentina. Pase en profundidad, solo frente al arco antes. Ahí se ha ido. Ahí se ha ido. Sí, poco, pero bueno. Sí, Moriano justamente que se despegaba por la banda izquierda, pero yo creo que el pase tardó un poco, ¿no? Porque ya estaba perfilado el win de ese costado. Entonces, en ese sentido, cae en el upside y se pierde una gran oportunidad el equipo de City Boys. Bien, listo. Atención. Saludamos en este momento a Gilal Pablo. Un fuerte abrazo para él. Desde Sao Paulo. También a Javier Iturralde. Fuerte abrazo, hermano. Gracias por estar en sintonía. Al único pastor, que no es pastor, pero predica. El pastor Barrera. Predicando desde décadas. Desde hace muchísimas décadas. Desde muchas décadas. Y bautizando también. Bautizando. Esa es su especialidad. Sí, señor. No, a ese señor nunca le vamos a mandar saludos. Sí, señor. Sale ahora. Saludos para Sofía Vascones, que está en sintonía. Fuerte abrazo, Sofía. Es el momento del cuadro de City Boys. Toca y toca. ¿Qué pasó por ahí? No me digas que lo escuchas. Saludos. Entonces, me llega el mensaje del Ruiseñor del gol. Jaime Antonio Alvarado. Tenés un fuerte abrazo, Ruiseñor. Ahí estamos. 4 con 35. Segunda parte. Pero este encuentro, en verdad, es el reflejo del primero. Es el reflejo. Está de la misma manera. Timoratos, tranquilos. No ofrecen mejor propuesta. Esperemos que con el transcurso de los minutos, alguno de estos dos equipos pueda irse mejor ofensivamente. Pilota que le maneja el cuadro de Huracán. ¿No es mi impresión o el cuadro de Huracán en este segundo tiempo está muy impreciso? Sí, como la mayoría del partido. Como lo decía, defensivamente están bien. Pero con la pelota en los pies, deja mucho que desear. Por eso empiezan los pelotazos a partir de la mitad de la cancha y no llegan de una manera clara. No tanto así City Boys, que apela más a la individualidad de sus jugadores. Perfecto, entonces, sale ahora el cuadro. Increíble, ¿no? La gente ya se pronuncia, ¿no? Con los mensajes. Se incursiona, llega fuerte. Muy bien, Kevin Bravo. Ahí saca el lateral para el cuadro de City Boys. Que se apresura, saca efectivo. Lo hace, silencio cuero. Creo yo, Vicente, que está reinando mucho la imprecisión. Sí, es normal, ¿no? Que reine un poco la imprecisión en este tipo de encuentros debido a que no hay claridad ni tantos pases seguidos. O sea, al momento de dar dos o tres, ya pierden rápido la pelota las ambas escuadras, Kaiser. Totalmente de acuerdo con usted, señor Vicente. La revienta acá la pelota que dice Don Bayron. 6 con 8 de la segunda parte. Qué imprecisión de los chicos. Está más impreciso que el primer tiempo. No dan más de cuatro pases y pierden la pelota. Y así no se puede llegar bien al arco arriba. Correcto, correcto. City Boys tiene cero. Huracán tiene cero. Lo hace efectivo. Kermin, número 18. Freire que la toca. Levanta la pelota. Juega corto ahora con Marshall. Cambio de frente. Vamos a ver. Incursiona. Este es Gómez. Manchino nuevamente. Kermin nuevamente. Nuevamente. No, señores. Así no. Se recriminan incluso los propios jugadores porque no puede ocurrir eso. No puede ocurrir. Sacará el gato negro. Y estamos hablando de... El gato Alarcón. Paula Alarcón. Fue compañero en su momento el gato César, ¿no? Ya voy a averiguar. Pero estuvo algunos años Paula Alarcón en Barcelona. Estoy casi seguro que fue compañero. Señor Basante, lo escucho. Sí. Bueno, la punta de la variante en City Boys. Es el segundo cambio. Va a salir Cristian Moriano al 99. Ya cansado Cristian Moriano. Ha corrido mucho en el partido. E ingresa con el 11. Eber Angulo. El número 11. Sí. Listo. Muchísimas gracias, Sergio. El señor Basante está impecable. Está en todo, ¿no? Está en todo ese señor Basante. Sale ahora el cuadro de City Boys. Lo hace grueso. Pasa la mitad de la cancha. Descarga la última opción de Moriano. Del partido para él. Se equivoca en la descarga. Ahora es el tiempo para Castro. Juega en el medio campo con Germín, número 18. Pasa hacia atrás con Benjamín Freire. Este prefiere jugarla ahora con Kevin Bravo. Escalante. Bravo. En su propio campo. El partido continúa cero por cero. Las emociones no se mueven. Manchino. Germín nuevamente. Toca con armijos. Toca y toca el cuadro de Huracán. Color blanco. Les recordamos que están en sintonía de UCCG Televisión. Sigan nuestras redes sociales en Facebook. UCCG Televisión. Ese momento para Luis Gómez. Castro. Gómez. Escalante. Que la pide. Tiene una descarga. Armijos. Recupera. Y será la última. Sí, señor. Y el cambio va a ser por el chico Angulo. Sale Moriano. Ingresa a Angulo. Cambio ofensivo, ¿no? Entra el número 11, que seguro le va a dar mayor impulso a la ofensiva de City Boys. Que ya llevamos 10 minutos de partido y todavía no hay ninguna emoción por ninguno de los dos lados. Le digo algo. Esto me huele a penales. Sí, a mí también. Esto me está ya oliendo a penales. ¡Mmm! ¡Mmm! Y no es el encebollado. Es que me huele a penales. Es que me huele a penales. Lo más seguro, porque me doy cuenta que Huracán está con la posición de pelota, pero sin mucho sentido. Y esa es una manera de manejarlo a la defensiva, ¿no? La pelota rueda solo en la mitad del campo y hacia su defensa, más no para adelante. Perfecto. Sale ahora el jugador Stalemolaños. Grueso. Si tengo que elegir a un jugador, me quedo con Grueso, porque ha tenido un buen partido. Marlon Grueso por el costado derecho, por el costado izquierdo, ha aparecido por todo el frente de ataque con un par de posibilidades interesantes. Limpio. Sale muy bien. Gómez de gran partido también. Escalante, ¿qué la pide? Sale Castro. Poco ambiciosos ambos equipos, Vicente, ¿no? Sí, y lo que más llama la atención es que Huracán debería ser el más ambicioso. Sí, disculpen, el más ambicioso. Porque tiene un borde de experiencias desequilibrantes, no tanto así Huracán, que el negocio de ellos es defenderse y posteriormente son unos penales, ¿no? Vamos a ver, porque ya le quedan 15 minutos a ambos equipos. Incursiona muy bien Bolaño. ¿Será que llega al centro? ¡No, profe! ¡No, profe! ¡Sácame la tarjeta, pues si se está tirando! ¡Qué fuerte la entrada! Sí, fue fuerte. Fue con pelota y pie, llevo pelota y pie. Señor Basante, lo escucho. Sí, bueno, a ver, van a parar un ratito el partido. Lo que pasa es que en la banca del equipo Huracán pues están un poquito desordenados y el central va a coger el pedido de línea 1 para que puedan ubicarse de buena forma. Ya acá también están los otros equipos que van a participar tanto Copa como Santos. Entonces, hay bastante movimiento y esto obstocaliza un poco la labor de línea 1, ¿no? Pero bueno, se viene también ya mismo una variante, observamos en City Voice y también se va a dar otro cambio en el conjunto de Huracán que ya lo vamos a estar informando de Israel y Vicente. Listo, Sergio, listo. Bueno, ahí vemos un poco cómo da las indicaciones el árbitro Bayro Moreno, juez central de este partido, a esperar que se reanude el encuentro porque hay un tiro esquina para la gente justamente de Huracán. Vamos a ver que... de City Voice, disculpen. Sí, señor. Vamos a ver cómo le va... este tipo de cosas, cómo hacen perder el tiempo, el hilo del partido. Sí, claro. Bueno, aunque no se ha perdido mucho porque el partido no ha tenido llegadas claras, no es que hay un equipo que sobresale sobre el otro. Entonces, lo que hace, sinceramente, es como que enfriar un poco a los jugadores. Y van a seguir... si están con un ritmo lento, de seguro van a estar ahora mucho más lentos. Sí, señor. Levantará el centro, Franklin Corozo. ¡Cafú! Vamos a ver... se vendrá otra variante también, creo, ¿eh? Franklin Corozo. Siempre tradicional con esos pupos, ¿no? Ajá. Don Franklin, cuidado, se me cae con las piedras. ¡Levanta el centro! ¡Para nadie! Y era para la cabeza de Gómez, que sale esa chilena. Vamos a ver si resulta efecto. La maneja el cuadro blanco. Estamos hablando de Morán. Ahora Comarshali lo pone a correr. Atención que esté buena. Si la cruz es buena, si la cruz es buena. Antes, el anticipo muy bien de Flores, el que recién ingresó, Vicente. Exacto. Contragolpe interesante de la gente de Huracán, pero mejor el cierre de Flores, jugador del City Boys, ¿no? Que se venía una jugada de peligro, pero creo que un poco la experiencia y el buen manejo de los tiempos hacen que el cierre sea oportuno. Es el momento ahora para Huracán. Le cometen infracción al jugador Manchino, que dice Don Bayron. Hay falta, sí, señor. La vemos ahí. Falta sobre Ricardo Escalante, que tiene a María, recordemos, en este partido, ¿no? Escalante, ¿no? Creo que primera subida de lateral izquierdo de Huracán. No le hemos visto mucho salir por su banda. Es verdad, no se lo han nombrado mucho. Provocó una falta interesante que seguramente va a terminar en un centro. Qué tan complicado será llegar a los penales ahora, ¿no? Para ambos equipos. Sí. Sergio más antes. Bueno, se viene una variante en el equipo de Huracán. Va a salir con el número 6, Cristian, perdón, con el número 7, Cristian Garmijo. Es que él me pidió. Y el que va a ingresar es Leonardo Barros, con el 8. Atención, el centro. Cuidado. Despeja la pelota. Clavijo. No pierde el tiempo con Bolaños. Ahora sale Germic del cuadro de Huracán en su propio campo, con Bravo. 1-2. El toque de izquierda a derecha. Cuidado en el anticipo. Sale el cuadro de Huracán. Fuerte con Escalante. En cualquier momento se viene Barros con el número 8. Y yo creo que es el momento de decirles, contarles y recomendarles que usted debe comer. ¿Dónde, señor Vicente Rodríguez? Encebollado cuarto de Libra. Qué rico. El mejor encebollado de Guayaquil. Disfruta de nuestro variado menú que incluye ceviches, apanados y bollos y especialidades en mariscos. Visítanos en todos nuestros locales. Atención, las 24 horas en La Alborada. Albo Centro 5, Diagonal Afiveca. Guayacanes, Avenida Isidro Ayora, del lado de la gasolinera Terpel. ¡Ya llegó el almuerzo! ¡Bien! Dele, dele. Está bien, Albonor. Y en las Orquídeas, en la Avenida Francisco Arellana, Diagonal Alredondel y frente al UPC del Parque. A estos pedidos a domicilio al 098-0875-177. Apertura de nuevo local en Miraflores, Avenida Principal y Calle Segunda, junto a Mr. Morocho, donde para el señor Gary Barrera. Sí, señor. Ahí lo vemos al pastor. Comido morocho y comido encebollado, ¿eh? ¡Camizazo de Mariano! ¡Llega! ¡Bien! ¡El portero! ¡Qué salvador! ¡Espectacular por parte de Pino! ¡Hombre no programado! ¡Era Celso Cuero! ¡Buena la llegada del cuadro! ¡Plomo! ¡Estoy hablando de City Boy! ¡Pero mucha atención por Pino, ¿no? Cerró bien, sacó la mano y... ¡Cuidado nuevamente, Vicente! ¡Perdón que le interrumpa el remate al arco! ¡Celso Cuero! ¿No pasa absolutamente nada? Dos claras jugadas, ¿no? Muy seguidas. Ya la gente del City Boy creo que se está arrimando más hacia la defensa de Huracán. Pino convirtiéndose en la figura de este encuentro. Vamos a ver si es que siguen... No sé si habrá... Yo no sé si en la anterior jugada en la que fue partícipe CELSO Cuero hubo Oxal, pero Leisman no la pitó. Se acaba el tiempo para ambos, ¿eh? Y cuando le digo que se acaba el tiempo es porque sabe lo que se va a venir de fondo. Se vendrán penales. ¡Atención! ¡Bótala, bótala! ¿Qué pasó aquí, don Bayron? Hay un borcayero. Y también lo van a pintar. ¿De quién se trata, señor Basantes? ¡Hay un hombre que lo pintan de amarillo! ¿De quién se trata, eh? Sí, se trata de Cristian Clavijo, el número 31. Clavijo, entonces, es el segundo jugador amonestado. Ya le exhibe la amarilla a Bayron Moreno. Listo, gracias. El jugador que recibe ingresó hace unos minutos. Ya se gana la primera amarilla, pero fue un fuerte golpe para el futbolista del cuadro de Huracán. Hablamos del número 22, Thomas Marshall. Ahí está. Thomas Marshall, no como que fuera Premier League, ¿no? No, como que MLS. 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 Ahí estamos. 17 con 17, segunda parte, segundo episodio. Aprovechamos y enviamos un fuerte abrazo afectuoso para Rafael Castaño. Fuerte abrazo para Rafael, que está en sintonía. Tremendo, ¿eh? Saque lateral para el cuadro de Huracán. Lo va a hacer efectivo el número 8, Barros. Ahora con Castro. Y también para una bella mujer sensacional, Carolita. Fuerte abrazo, Carola, ¿eh? Hermosa Carolita, una mujer que siempre está ayudando a todos. Bien. Buen saque, María Domine, ¿no? Sí, señor. Atención, incursión en el cuadro de City Boys. Vamos a ver si levanta el centro cruizo. Bombeado. Llega. Chilena al cierre. La pelota, señores. Fuera de la cancha. Esto continúa 0 por 0, señor Vicente Rodríguez. Con cuatro toques se acercó la gente de City Boys, ¿no? Mala definición del delantero del conjunto plateado, pero ya las llegadas más claras en este segundo tiempo es del conjunto de City Boys. Vamos a ver si por fin se puede definir alguna anotación, porque si no, se irían a penales y no sé qué tan negocio sea para el uno y el otro. Me cuentan que ya está acá en las instalaciones Sofía, ¿eh? Ya se encuentra acá Sofía, ¿eh? Fuerte abrazo. ¡Fuerte la pelota! Para Sofía Betancourt. Gracias, amiga querida, por la visita. ¡19 minutos, señor Rodríguez! ¿Y esto? 0 por 0. ¡0 por 0! 0 por 0. Vamos a ver si en este tiro libre crea algo de peligro City Boys. Lo dudo, lo dudo, pero se puede crear una ocasión importante. City Boys tiene cero, Huracán tiene cero. Ahora es el momento. Silso Cuero. Ahora con... Hidrobo. María Nomina. La pelota llegará a las manos del portero Pino. Tranquilo, Pitus, tranquilo. ¡Qué hablas! ¡Sácalo! ¡Sácalo! 20 minutos. ¡Qué baja, Pitus! Parte complementaria. ¡Ciérrate, ciérrate, ciérrate! Sacapinos. Ahora con Iscalante. Lo pone a correr. Marca de clavijo. Bolaño se acerca. La pide muy bien Bravo. Y la devolución de descarga se equivoca. Franklin Corozo que la pide en el medio. Sector Medular. Cabezazo por parte de Ricardo Castro. Vamos a ver si hay una pelota en profundidad. Carto con Escalante. Ahora con Castro. Sale el cuadro de Franklin Corozo. Estoy hablando del City Boys. Don Byron dice que... ¿Va a haber un cambio? O... Porque veo que... Sí, sí, va a haber un cambio. Va a haber un cambio. Sergi Abasante, ¿de quién se trata? ¿En el cuadro del City Boys? Sí. A ver, ingresó Tyron Morales. Tyron Morales con el número 80. Y se fue Christian Clavijo con el 31. Otra variante en el equipo del City Boys. Ya les digo también el cambio que se va a registrar ahora en el conjunto de Huracán. Porque se vienen dos variantes adicionales en City Boys en cambio. Ya les confirmo. Oiga, cambio interesante, ¿no? Porque Clavijo, que recién había ingresado en este segundo tiempo, tenía tarjeta amarilla, ¿no? Para no exponerse, el técnico mete a Tyron Morales. Jugador nuevo, fresco. Vamos a ver qué nos ofrece este futbolista. Muy bien. Por parte de la gambeta de Gómez. Tocaba con Kermit. Pase que se escapa. Sale del rectángulo principal. 21 con 20. Ahora es con Kevin Bravo. Kermit. Benjamin Freire. Toca y toca el cuadro de City Boys. En territorio rival. Le cometen falta. Al jugador. Está el moraños. ¡Eso es, profe, una amarilla! ¡Eso es que te pega ese rato y no le sacas amarilla! ¿Cómo le quedan malos chicos, eh? Exacto. ¡Eso es que te pega una amarilla, pues! Bueno, si bien es cierto, la gente del City Boys también... Ha pegado, ha repartido. Ha repartido. Ha repartido. Se le dio el pie de más y solo hemos visto pocas amarillas en este encuentro. Por eso yo creo que viene el descontento de la gente de Huracán. Dos cambios en el cuadro de City Boys. ¿De quién se tratan, Sergio Basantes? Ya estaremos con Sergio, eh. Sale ahora el cuadro de Huracán. Falta, infracción. Hay tiro libre. Kaiser. Sergio Basantes. Israel. Le escucho. Sí, a ver. Le vi a los cambios. Seguieron algunos en City Boys y también en el conjunto de Huracán. Vamos con City Boys. Salió con el número 50, Marlon Grueso. Ingresó con el número 9, Ronnie Núñez. También el otro cambio en City Boys. Salió con el 19, Diego Macías. E ingresó con el número 8, Russell Miranda. Y el otro cambio, en cambio en el equipo de Huracán. Salió con el número 9, Luis Gómez. E ingresó con el número 17, Omar Macías. Listo, Sergio, eh. Bastantes variantes, no. Bastantes variantes. Yo creo que justamente le iba a decir eso. Esto es táctica pura, ¿no? Ya saben que este partido va a terminar a cero y meten a sus mejores pateadores. Se acaba el tiempo, señores. Falta, le cometen a Macías. Ahí lo vemos en pantalla. Yo creo que se acaba en el cuadro de City Boys. Después de esa, después de esa. Saca la ventaja. Creo yo que saca la ventaja. Bueno, hablamos eso por los jugadores de experiencia y más que todo tiene un arquero sólido, ¿no? Como Paul Alarcón. Exacto. Pensando en eso. Pero vamos a ver que en los penales, algunos dicen que es una fortuna, es una suerte. Vamos a ver si Huracán puede sacar provecho de eso. Si no, pregúntelo lo que ocurrió con la gente de Academia, que cayó eliminada vía penal y el hombre más importante, el hombro 7. El flaco ex-Barcelona. Andrés, si me ayudas, por favor. González, si no me equivoco. Quien falló el penal más decisivo. Así pasa. Hasta las mejores jugadoras les pasa. Sergio, lo escucho. Bueno, se viene una nueva variante en Huracán. Ya falta poco tiempo para que se acabe el partido. Sale con el 18, Kevin Hermin. E ingresa con el número 15, Eduardo Medina. Parecido a José Lloby. Eso le iba a decir, ¿eh? Tiempo completo, señor Rodríguez. Última incursión por parte del cuadro de City Boys. La pelota llega a las manos del portiro Pino. Era un negocio, Huracán. Irse a penales. Es más, escuchamos desde la banca, tranquilos, vamos por el 0x0. Los penales para ellos es el negocio. Bueno. Era lo que buscaban, porque no tuvieron ninguna llegada. Castro. Macías. La revienta nuevamente Barros. La segunda, dale, la segunda. Señoras y señores. Esto va a finalizar en cualquier momento. La maneja ahora, escalante. Sale con Bravo. Y acá los chicos no quieren saber nada. Están que tocan y tocan la pelota, ¿eh? Freire. Incursiona. Esta es la última. Levantará el centro. Se le acabó la cancha. Pasa hacia atrás. Se equivoca. Antes era Mariano Mina. La revinta Flores. No quiere saber nada. En el rechazo está el jugador Bravo. Juega corto con Marshall. Freire. Medina. Ahí lo vemos. Incursiona al sector derecho. Ahora con Manchino. Hace la pausa. Gana la pelota Morales. Sale ahora Miranda. Con Núñez. Brinda la motora de Núñez. Juega corto con Celso. Celso nuevamente. Ahora la individualidad. Y los señores nos vamos al tiro de esquina. Será la última. Tremenda escorrida, ¿no? Desde su propio campo se mandó el jugador de City Boys. Sin su cuerpo. Provocó un tiro de esquina. Que será la última a jugar el partido. Vamos a ver el cómodo. Franklin Corozo. No, perdón. Estis. Epa, ¿qué pasó ahí? Cálmese, Gary. Bolaños. Levante el centro. Cuidado el cabezazo. Afloja el portero. Pino nuevamente. Señoras y señores. En la última opción estaba el gol de City Boys. Figura del partido Pino. Ha estado atento. Si bien es cierto aquí falló un poco, pero supo rescatar en dos oportunidades la pelota. Sacó su valle invicta. Donde le llegó con claridad, sobre todo, la gente de City Boys. Pero muy atento el guardameta Pino. Ahí vemos nuevamente la repetición. Una, dos, tres. Dejó su arco en cero. Eso es lo importante. Es el momento de irnos a los penales. ¿Usted? Penales. Penales, señores. Si la emoción esté en los cincuenta minutos, yo le digo que hay penales. Han sido diez de penales, ¿no? Ayer recordemos que Colombia en la Copa América perdió por esta instancia. No clasificó hacia las semifinales. Donde Chile... Y qué lástima, Colombia, ¿no? Sí, que era una de las favoritas junto a Uruguay para llevarse a esta Copa América. Pero los penales han sido algo tenebrosos para Colombia. Porque justamente para el Mundial de Rusia 2018 se queda en octavo de final también por los penales. Contra Inglaterra. En las instancias... Tiene razón. Para Colombia han sido, en serio, algo terrible los penales. Y ayer nuevamente le pasa una mala suerte al conjunto cafetero. Bueno, señores. Se vendrán los penales. Si tenemos que catalogar el partido Vicente del 1 al 10, podemos decir que este partido... Un puntaje. Ha sido un partido atípico, discreto, por ahí con un par de jugadas, pero no tan interesante. Siendo muy sincero y siendo muy bueno, le digo, le pongo un 6. Como bueno. Como bueno. Claro, porque se levantó de buen ánimo. Sí, señor. Yo creo que un 5. Por no decir menos. Partido muy, pero muy... Esperaba más. Sobre todo esperaba más por el lado de City Boys. Tiene jugadores que ya han estado en la serie. Paula Larcón. Franklin Corozo. Ejemplo, el primer partido de Leones Negros frente a Academia fue un partidazo. Un partidazo. El segundo de Wallenberg de igual manera. Y este queda debiendo totalmente. Y el que esperábamos más. Y el que esperábamos más. Así es el fútbol a veces, ¿no? Creemos que la experiencia, el recorrido de algunos jugadores todavía puede ser vigente. Pero se ha demostrado en este encuentro que no. Franklin Corozo casi no tocó la pelota. Celso Cuero por ahí creó una jugada de peligro. Pero los años pasan y te saldrán facturas. Pero bueno. Ahí se vienen los... Ahí lo vemos enseñando bastante. Apuntando quiénes van a ser los... ¿Está bien la palabra? Cobradores. Sí. ¿Está bien los cobradores? Acá nosotros también tenemos nuestro propio cobrador. Sí, señor. Sí, señor. Y está siempre atento. Exacto. Bien. ¿Será que Paula Alarcón... Se convierte en figura, no. ¿Opino? Pero una actuación importante de Espino. Al final, cuidado, se complicaba, ¿eh? Sí. Aquí en los penales juega mucho la intuición y la experiencia. Alarcón ya ha sido un futbolista de primera A. Los jugadores también de Huracán esperemos que no se dejen acomplejar por la presencia de un buen arquero. Ya depende mucho también de la jerarquía de los futbolistas de ambas escuadras. Ahí lo vemos, entonces, el gato negro. Estamos hablando de Paula Alarcón. Señoras y señores, a los que recién se enganchan, City Boys empató cero por cero con Huracán. Y esto se define en penales en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Guayaquil. Bonita panorámica, ¿no? Bella, bella. Clima agradable también en la ciudad de Guayaquil. Es importante porque en este tipo de canchas sintéticas, al momento de haber mucho sol, le afecta a los jugadores. Sergio, lo escuchamos. Sí, a ver, si lo podemos apuntar rápido, los jugadores que van a patear los penales. Les doy City Boys, primero. Dele. Con el número 9, Ronnie Núñez. Núñez. 23, Plutarco Hidrobo. Vamos, Plutarco. Tercer penal va a ser del número 13, 13, Celso Cuero. El 8 para Russell Miranda. Y el 17, Mariano Mina. Listo. Vamos con Huracán. El 21, José Morán. 21. 15, Eduardo Medina. 22, Oscar Marshall. 6, Adrián Mancheno. Y el 20, Kevin Bravo. Comienza City Boys. Atención, va el cobro. Gol. Gol. De Núñez. Llega la primera para el cuadro de City Boys. No hay que decir para Pino. Esto va uno por cero. Pero el cobro es defectuoso. O sea, aquí le jugó mucho más suerte. Mordido. Mordido, lento. No le puso bien el pie a la pelota, pero terminó un final feliz, ¿no? Ronnie Núñez convierte a la primera. Ahora va Morán frente al gato negro. Vamos a ver el gato frente a Morán. Va el gato frente a Morán. Atención. Otro gato. Atención. Va el disparo. Gol. Gol. Duracán. Bien cobrado, ¿no? Bien cobrado. Adivinó. Adivinó el gato Larcón, pero aquí efectividad total al 100% de José Morán que la pudo notar. Va Plutarco. Y es hidrobo, ¿eh? No es familia de nuestro amigo. No, 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 no. Bueno, señores, vamos con Hidrobo, el número 23. Frente a Pino. Va Hidrobo al cobro. Gol. Gol. Del cuadro de City Boys. Bien Plutarco y Hidrobo. O sea, si el anterior fue bien cobrado por parte de José Morán, el de aquí, el de Plutarco y Hidrobo al costado derecho del portero, de la mano del portero, arriba, no tuvo nada que hacer Walter Pino. Jonathan Pino, disculpe. Bien, señores. Este es... Este es el jugador... Marshall. ¡Va el cobro! Salud así, señores. Hay gol. Esto está dos por dos. Penales muy bien cobrados. Tomás Marshall, en cambio, en esta oportunidad, de la misma manera que el anterior jugador, donde... Medina, Medina. Medina, ok. De la misma manera, y el Gato Larcón está intuyendo los penales, pero no los puede atajar, porque son muy bien cobrados. Va a ser su cuero. Atención. Este es cuero. ¡Frente a Pino! Atento a Don Bayron. Atento a la Quinti del City Boys. ¡Pal cobro! Gol, señoras y señores. Hay gol. Esto está tres por dos, Vicente. Sí, tres por dos. Efectividad por ambos lados buena. No ha habido sorpresas. Los arqueros todavía no pueden atajar ningún penal. En esta ocasión, Celso Cuero la cobra bien. No se hace problema. Rodada hacia una esquina y anota el tercer gol. Sí, señor. Qué mal cobro. Este es Marshall. Perdón. Sí, señor. Si era el Gato o Marshall. El Gato o Marshall. ¡Cómo no! Está dentro. La pelota es. Gol, señores. Este está tres por tres. Esta vez no intuyó el Gato Larcón. No, se quedó parado en la mitad de la portería. Qué nervios, ¿sí? Sí, pero Marshall también lo cobra muy bien. Ahí vemos la repetición. Lo dejó parado al ex arquero de Barcelona Sporting Club. Perfecto. Irá el cobro. Este es Miranda. Atención, va Miranda. Al cobro. Gol. Gol. De Miranda. Cuatro tres listos. Hasta el momento no fallan los pateadores. Buenos cobros. Miranda anota la cuarta. No intuye Pino, que hasta el momento no ha tenido ninguna atajada, ¿no? Y ahí vemos como que el remordimiento por parte del arquero de Huracán. Vamos en chilo. Al cobro está... Pegó en el palo. Y el palo, en 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 el palo. Señoras y señores. Este está. Cuatro a tres. Manchino. Impactó en el palo. Qué pena por Manchino, ¿no? O sea, el cobro fue bueno, pero el palo le pasó una mala jugada, ¿no? Y hay un detalle sobre esto. Alarcón está intuyendo en todos los cobros. No ha podido atajar, pero bueno. Ahora se le presenta la oportunidad. El definitivo. Atención. Mariano. Mariano Pino. Mariano Pino. Está Mariano. Gol. Y con mal incluido. Gol. De Mariano Mina, señoras y señores. Clasificó el jugador de City Bike. Cinco por tres. Éxito. Se lo contamos acá. En UCSG Televisión. Una lástima por el cuadro de Huracán. Y lo vemos. Ahí está. Mariano Mina. Y todo su equipo. Festejando el pase a cien finales, dicen. Es normal, ¿no? El quinto penal. El último cobro siempre tiene que ser el jugador con más capacidad para este tipo de instancias. Mariano Mina, un hombre de experiencia, pateó hacia el costado derecho de Pino, que intuyó, pero no la pudo atajar. Aquí, en este tipo de cobro, siempre va a prevalecer la experiencia. Lástima por parte del agente de Huracán, que se queda eliminado, y el que avanza es City Boys. Sí, señor. Los manes están ahí, pues, mira. Se vienen, ahí están los equipos. Bueno, City Boys dándole gracias al Todopoderoso. El Todopoderoso. Sí, señor. Vámonos ahora al siguiente partido, que será entre Santos y el cuadro de Copa. Esperemos que el próximo partido sea algo más entretenido, ¿no? Porque el de aquí nos quedó debiendo. Solo eran nombres, más no buenas actuaciones. Y lo que queremos ver y transmitir son emociones. City Boys pasa, y aprovecho para enviar el saludo a un gran amigo, Javier Méndez, que está en sintonía. Saludos para la doctora María Fernanda Zambrano y toda esa gente bella de Maraví. Saludos, querido hermano. Fuerte abrazo para Javier Méndez y para María Fernanda Zambrano. Doctora, un beso enorme para usted y esa gente linda de Maraví. Bella, la mujer de Maraví. Bella. Sí, señor. ¿Qué le parece, señor Vicente, si nos vamos para el partido de Santos frente a Copa? Sí, Santos frente a Copa. Ahí lo vemos a Sergio, ¿no? Sí, señor. Vamos con el jugador del partido. Estamos hablando de el jugador María Luvina. Sí, señor. El jugador del partido y que tuvo la responsabilidad en el último coro de penal para darle la clasificación a su equipo. Sergio, todo tuyo. Adelante. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Israel. Estamos con el jugador del partido, Mariano Mina, por parte de City Voces. Mariano, definiendo con bastante experiencia el último penal, algo de tensión sobre tener en sus manos el futuro del equipo. Es la responsabilidad, creo que cada quien tiene una responsabilidad, siempre en los tiros penales. La crema. El quinto, creo que el primero, tercero y quinto siempre son muchas más responsabilidades. Lo pudimos definir, ahora pues a tratar de prepararnos para las semifinales. ¿Se consideran un equipo candidato para llegar a la final por toda la regularidad que han tenido desde la fase de grupos? Creo que hemos hecho un buen trabajo y creo que el trabajo que hemos hecho no hemos merecido haber llegado hasta acá. Así que la idea es poder seguir. Dios permita y podamos llegar a las finales. La idea, como te digo, es poder seguir adelante. Sabemos que tenemos un partido bastante difícil en semifinales que todavía no sé con quién tocará, pero esperamos poder hacer las cosas bien y poder tratar de llegar a la final. Tuvieron algunas ocasiones de gol previo a la llegada de los penales, ¿no? ¿Por ahí afinar un poquito más la puntería para el siguiente cortejo? La idea era tratar de definir el partido en los 50, 55 minutos que se juegan, pero lamentablemente no se pudo por ahí. No tuvimos finos en la definición, pero gracias a Dios en los tiros penales creo que tuvimos muy finos. Gracias, Mariano. Ahí está, Mariano Mina, jugador del partido por parte de City Boys, que clasificó a la siguiente ronda tras vencer en penales a Huracán, compañeros. Listo, gracias, Sergio. Excelente trabajo. Vamos con el partido de fondo. Ya están las elecciones confirmadas. Ahí estamos, Santos, frente a Copa. Qué belleza la gente allá en el sur de la ciudad de Guayaquil. Gracias, Javier Méndez, por ver la Superliga. Bueno, hermano querido, gracias. Fuerte abrazo, eh. Y a tu... Pero antes me dice producción que nos vamos a una pequeña pausilla, volvemos con mucho más.